Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar la aplicación Flu. Muy bien, la aplicación Flu es una calculadora de ovulación, periodo y embarazo que utiliza aprendizaje automático para predecir la menstruación, los días de ovulación y los días fértiles. Para usarla puedes registrar las fechas de tu próximo periodo, utilizar los colores para interpretar las predicciones, rosa para los periodos, verde azulado para la ovulación y los días fértiles y gris para indicar un retraso del periodo. Configura Flu parejas para que tu pareja pueda ver información sobre tu ciclo. Abrir la app Flu y ir a la pestaña pareja, pulsa el botón invitar a tu pareja, tu pareja recibirá un mensaje con un código de vinculación único, tu pareja deberá descargar la app Flu y crear un perfil. Flu también permite registrar el estado y los síntomas para programar recordatorios del ciclo. Y eso sería todo, la verdad. Si te gustó el tutorial, deja un like, comparte y suscríbete, que eso nos ayuda bastante. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos en otra ocasión.